Están pasando cosas, es verdad, bueno, se viene la primavera y es natural, querido. Bueno, pero sigamos con este súper tortillón, pero no de papas. Ah, un recuerdo. Sí, sí. Ahí habíamos puesto en una asadera, con un poquito de aceite y sal, simple, un rejunte de un montón de verduritas varias, que fue la batata, que el zapallo, que la cebolla, que la calabaza, que el zucchini, o zapallito largo, que el corto, el mediano, bueno, todo. Si tenés berenjena, si tenés morrón, mételo en esa asadera, unos 25 minutos al horno, y cuando están asaditas y están tiernas, las sacás, haces que baje un poco la temperatura y las mezclás. Sí. Con ingredientes que están cruditos. Por ejemplo, esta súper nutritiva espinaca. Sigue siendo nutritiva la espinaca, Mariel. Mariela. Por supuesto, muy nutritiva. ¿O resulta que ahora no? Ah. No, es excelente. Ah, bueno. Es excelente. Es la fuerza que tenía Popeye, ¿sí? Ah, por supuesto que sí. Es la espinaca. Espinaca cruda, súper lavada, eso es muy importante. Como todas las verduras de hoja, la tenés que lavar bien, 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 bien. Y después la ponemos ahí picadita. ¿Tenemos cebolla de verdura? Sí, me encanta. Es por anillo, oye. Sí, oye, ya también. Ya lo encontré fue un día. Nosotros nos acabamos. ¿Qué me dijo? Pero si ya le conté que medio, medio que me... Eh, déjeme, no te lo olvides más. ¿Qué se hace? Yo que las mujeres interpretan, ¿vivo? El fin de eso, olvidarse un anillo, lo toman como... Ya no me querés más. Tiene mucha imaginación la mujer. No, pero déjese en bromar, por favor. Qué raro. ¿Tiene la reunión en septiembre, en primavera, su mujer? Este, no, este, ¿por qué? No, me pregunto. Ah, por el tema del amor y que tiene... No, 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 no. Pero yo vivo enamorado hace 30 años, como si fuera el día de la primera. Dígale, qué bueno. Querido, le estoy revolviendo todo esto con lo cruda. Ah, y ¿sabés qué? Por las dudas, ¿eh? Así que María Mirá no mira, ¿eh? María Mirá que no mire. Porque, fíjate, tenés un poquito de choricito previamente cocido que va cayendo ahí en la mezcla de los ingredientes. Vio todo, ¿eh? Pero María Mirá, no, 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 porque seguramente que el chorizo, sí, es obvio. Por eso le ponemos un poquitito, ¿eh? María Mirá, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo lo cocinaste? Así que le sacaste un poquito la grasa. Ah, nos miró. Sí, lo desgrasamos completamente. O casi completamente. Pero es un poquitito, es un poquitito y nada más. Bueno, ¿qué más tenemos acá? ¿Qué más? Nada más, tenemos la friolera de, para este tamaño, que es monstruoso, que es grande, 20 huevos, 20. ¡Vamos! 20 huevitos, sí. Le vamos a poner un poco de sal, lo vamos a empezar a mezclar. Y mientras tanto el señor Juan Braselli, 29, ¿cómo era? Risotto, guisotto, ¿cómo era? Guisotto, guisotto, ¿viste? En vez de figo, guido, guido. Después ya se explico eso, no digo, no, orden se dice nada más. Guisotto, esto es un guiso a la manera de un risotto. Un risotto a la manera de un guiso. Tiene pollo, tiene un poquito de paceta ahumada, tiene champiñones, tiene una cantidad de ingredientes más para que te quede súper, súper rico. Después te cuento lo otro. Buenísimo, se ve, buenísima alternativa. Usted aprovecha, siempre se le van las patitas. De hecho, usted un poquito de música, ya se pone a bailotear, mi querido. Bueno, acá, 20 huevitos para este tamaño que es realmente grande. El domingo vamos a bailar, ¿eh? El domingo, sí, gran baile. 18.15. De las 18.15, 6 y cuarto de la tarde, inmediatamente después del Partido de los Primos, ahí, ahí estaremos acá, en vivo y en directo. Querido, vamos a mezclar. Ahí está, vamos. Sí. Mezcle todo esto. Mezcle, mezcle. Los huevos simplemente salados. Obviamente, si te gusta, si querés ponerle alguna hierba, un buen puñado de oreja, no sigues más lejos. ¿Qué romero que tomillo? ¿Un quesito rallado? ¿Qué le podés poner al quesito rallado? ¿Qué le podés poner al queso de otro tipo? Como quieras. La idea, la idea es generar una contundencia, esa tortona, esa terrible tortilla, pero no de papa, para plantarla en el medio de la mesa y cortar esos pedazos. Son magníficos. Ninguna dicotomía. Ninguna dicotomía. Para nada. Ninguna dicotomía. ¿Qué me falta hacer? Venirme para este lado, por favor. Sí, está bien caliente, pero yo le quiero pasar un papelito para limpiarla bien, para rociarla con un par de cucharadas de un excelente aceite de canola que vos sabés que es rico, que es natural, que es virgen y que lo encontrás en absolutamente todos los negocios de tu barrio. Y importantísimo, que la sartén y el aceite estén calentitos. Para que se selle. Para que se selle, porque si no, te va a quedar la tortilla adherida a la sartén y no queremos. Se hace un revuelto. Y se hace un revuelto. Entonces, por favor, ya está todo mezclado, mándelo, por favor. Ahí, ahí está. Guarda, guarda, no lo desborde. Ahí está. Ahí está. Entonces, fíjate que está sueltito, porque la sartén estaba caliente y el aceite estaba caliente. Entonces, le vamos a dar unos minutos de cocción acá en la hornalla, pero a vida cuenta que es un tortillón alto, como de 10 centímetros. Después de un par de minutitos de cocción sobre la hornalla, la vamos a mandar al horno unos 15 o 20 minutos más. Me gustó esto, ¿eh? Y después, cuando pasen esos 15 minutos o 20 minutos de horno, la retiramos con mucho cuidado y la vamos a desmoldar como corresponde, mi querido Juanito. Me encantó esta tortilla. Ante mí, doy fe. Y ahora entonces, mientras pasa este tiempo y vemos cómo transita la cocción de la tortilla, nos vamos con el experto, el señor Juan Braseli.